¿Quieres saber cuando una persona te está diciendo la verdad y realmente es luz lo que te está diciendo? ¿O no? Quédate y vamos a descubrirlo dentro vídeo. ¿Quieres saber cuando una persona te está diciendo la verdad y realmente es luz lo que te está diciendo? Bueno a lo largo de mi trayectoria he podido atender a muchas personas y creo que es un vídeo que os va a ayudar a discernir si realmente la gente actúa de corazón o no. Yo me he encontrado personas que vienen a la consulta para que les quite magia negra que alguien que dice que es luz y es maestro de Reiki, de cualquier disciplina, de luz, de registros, de lo que sea. Y vienen personas a decirme, mira, es que tal persona, que en teoría va de maestra de luz, me ha hecho magia negra, me la puedes quitar, por favor. Esto es muy importante, esto es muy importante porque no importa lo que te diga quien sea, ni siquiera nosotros, toda la información que te llegue la tienes que pasar por el corazón y tienes que sentir si realmente te resuena. A ti, por ejemplo, el japonopono te ha resonado un montón. Sí, en cambio la magia negra es algo que no me sirve de nada, no está dentro de mí. Claro, pues igual, de la misma forma, si te encuentras a alguien que va de soy maestra de luz o soy mucha luz o lo que sea, siempre vas a sentir como algún tipo de rechazo, porque a lo mejor esa persona tiene una, como una imagen que vende, porque eso vende un montón o yo qué sé qué, o porque se dedica a vender esa imagen, y luego por detrás tiene cosas por sanar porque tiene rabias, tiene envidias, tiene historias que proyecta sobre los demás y a lo mejor ataca a los demás de alguna forma. Bueno, bien magia negra, vudú, lo que sea, no sé, me da igual, cada uno que elija lo que resuene con ello, porque hay personas que resuenan con ese tipo de cosas, si no, no existiría. ¿Cómo nos afectan nosotros? Siempre que vayas a cualquier terapia, no importa qué clase de terapia sea, te tiene que resonar la persona que te lo hace. Es súper importante. Sí, entonces, no importa que te digan que la información viene de la luz o lo que sea, si la información no te resuena, no es para ti, y a lo mejor no viene de la luz, a lo mejor es esa persona que intenta manipularte a través de un mensaje que en teoría es de luz. Esto viene a colación a que también sé de gente que conocían a una chica que les decía ¡Ay, es que he canalizado con los registros! O con, no sé, no sé si era Medium o también hacía registros o no sé. Había canalizado en teoría con la luz información y decía que es que tú tenías que trabajar conmigo o para mí y al final la que se llevaba los beneficios era la otra, ¿sabes? Hay gente muy astuta. Claro. Ojito, no os manipulen en nombre de la luz. Porque aunque yo venga y te diga ¡Mira, vamos a colaborar y a hacer vídeos! Sí, primero te ganaré la confianza, mostraré que soy luz, te acogeré para luego sacarte lo que me interesa. Y que hagas lo que yo quiera. Entonces, pasa cualquier cosa por el filtro del corazón. Pasa toda la información que te llegue por el filtro del corazón. Es decir, te resuena, te hace sentir bien la información que te está diciendo, resuena contigo, sabes que es cierto, no sabes por qué, pero sabes que es cierto. Adelante. Hay algo que te echa para atrás, tienes sensaciones que no te acaban de hacer, cambia de terapeuta, vete a otra parte. Seguro hay millones de gente que está realmente trabajando en la luz, desde la luz y te pueden ayudar muy mucho. Y además hacen las cosas de corazón. Me parece importante este vídeo porque tendemos a dar el poder a los demás. Es decir, yo creo que tú eres más luz que yo y yo confío en lo que tú me dices. En lo que tú me digas cien por cien. Ciegamente, es mucho más cómodo. Así la responsabilidad siempre te la puedo pasar a ti. ¿Qué pasa? A mí mucha gente me pregunta, ¿tengo que hacer esto en mi vida? Y yo siempre contesto, ¿y tú qué sientes? Porque ella, esa persona, tú, el otro, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer porque estamos conectados con nuestro interior, con nuestra parte divina. Y nuestro corazón, nuestra esencia, sabe que es lo mejor para nosotros en cada momento. A veces es verdad que esa conexión no es fácil. O sea, que hay gente que está mejor conectada que otra y hay gente incluso que no está para nada conectada. Totalmente. Pero aún así, ¿te resuena o no te resuena? Algo te resuena, sí. Yo creo que lo difícil es saber aprender a notar eso. Las sensaciones. Pero está claro que a todos nos avisa el corazón, ¿no? Pero es el saber leer qué mensajes te están enviando. Sí, sí. Es una sensación. Yo creo que es una sensación de hay algo que no me acaba de fluir y no sé. Además, todos la hemos experimentado esa sensación. Yo no tengo mucha experiencia en el campo de registros ni de terapias de este tipo, pero bueno, es una sensación que es muy general, ¿no? Que todos sentimos. Y en este caso, cuando alguien te está diciendo algo, pues también ocurre. Sí, sí, sí. Por tanto, para mí lo que me funciona y es el consejo que yo suelo dar es prueba todas las técnicas que sientas. Todo lo que tú creas que va a ser mejor para ti, que te va a mejorar la vida. Pero toda la información que te pasen, toda la información que te digan, pásala por aquí. Y siente si realmente es para ti o te funciona como te dicen. ¿Vale? Bueno, si os hizo bien el consejo, si el vídeo os gustó, por favor, compartidlo con vuestros contactos, con vuestras amistades, con la gente que realmente apreciáis, si queréis. Y bueno, aquí estaremos, haciendo más vídeos los dos, en nuestro canal. Venga, os esperamos. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.